hola compis zig zagueros soy Udi bienvenidos al canal este es un topcito que vamos a hacer hoy en principio la idea la tenemos para un pijama pero yo me he querido poner con este look así para que vean que si le damos imaginación a las prendas y se ve raro pero por el micrófono le damos un poquito de imaginación las prendas las podemos usar de diferentes maneras es muy fácil de hacer yo me he hecho tres así tengo para dar y regalar ya verán que es muy facilito vamos a la lista de materiales y comenzamos compis colocamos los patrones en la tela dobles de tela y las flechas que indican que debe ir al hilo en esta posición vamos a cortar para este top delantero más forro delantero una pieza cada una espalda más forro de espalda una pieza cada una también vamos a cortar los tirantes que van a medir tres centímetros de ancho por 25 centímetros de largo cada una dos tiras ahora cortamos ya tenemos compis cortadas las piezas también los tirantes reservamos la espalda del momento y los tirantes también los reservamos vamos a por los delanteros tanto forro como tela principal marcamos las piezas y Y vamos a coser las dos pisitas Vamos a la máquina Planchamos con pis las pinzas Este tipo de trabajos lo tenemos que planchar muy bien Es que el resultado cambia totalmente Debemos ayudarnos en la costura siempre con muchísima plancha Estos son Ahí está Vamos a planchar la pinza con el doblez hacia arriba Ahora vamos a tomar La parte trasera Tanto del forro como de la tela principal Vamos a enfrentar derechos Y lo vamos a coser en los lados Cosemos los lados En los dos lados de cada pieza Vamos a la máquina ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! planchamos las costuras con pis vamos muy bien si hiciera falta ahora vamos a girar la parte de nuestro top esta es la espalda este es el delantero y vamos a enfrentar derechos de nuestro fondo así vamos a girar vamos a coser primero con costura plana y luego overlock por todo el contorno menos en la parte de arriba aquí dejaremos abierto para luego pasar los tirantes las cuatro puntas de arriba la dejaremos abierta solo pasaremos la máquina por el escote trasero escote delantero y los lados dejando un margen de abertura aquí de solo un centímetro lo demás lo cosemos vamos a la máquina no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Compis, aparte de pasarle la máquina plana, le he pasado overlock y aprovechamos de cortar el excedente de tela. Ahora, en los escotes vamos a hacerle un corte recto, con mucho cuidado de no pasarnos de nuestra costura. Por eso le he puesto un alfiler. Así. Tanto detrás como delante. Ahí está. Y vamos a reservar de momento. Y vamos a ir a por los tirantes. Vamos a cerrar los tirantes. Vamos a la máquina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Giramos nuestras tiras, compis. Así de fácil, como lo hacemos siempre desde el inicio. Hemos hecho esta manera de girar. Es muy práctico y fácil. Ahora vamos a introducir dentro de nuestro top el tirante. Este lado ya lo he puesto para ir adelantando. Lo introducimos en medio de las dos piezas, del forro y del top. Y lo sujetamos con un alfiler. Y ahora vamos a la máquina a coser estas dos partes. También vamos a aprovechar y ya vamos a ir al overlock a hacer el bajo del top y del forro. Vamos a la máquina. La Everybody Se judging. La Mancilla. Vamos a ir alfiler. Vamos a ir alfiler. Vamos a ir alfiler. A menudo. Vamos a ir alfiler. Suscríbete. Vamos a ir alfiler. Vamos a ver. Vamos a Efendimiz. Ya hemos cosido las tiritas con pis, ahora giramos, giramos todo el top para colocar la tira, también le he pasado la verlo en el bajo y en el forro. Vamos a planchar y va a quedar perfecto, ven que la espalda queda más abierta que el delantero, para darle un toque diferente a los top normales. Vamos a colocar el tirante por la parte de atrás. Vamos a colocar de esta forma, solo vamos a tomar una de las telas con un alfiler. Así, dejando el hueco abierto. Vamos a dejar esto abierto. Como tiene el alfiler aquí que lo sujeta, vamos a girar de nuevo por dentro. No sé si oramos de que quede bien recto. Giramos de nuevo nuestra tirita para adentro. Y ya podemos pasarle el pespunte por aquí. Haremos del otro lado lo mismo y vamos a la máquina. Ahora giramos con piso la parte de la tira de detrás. Ya también aproveché de hacerle el bajo. El bajo va muy finito porque este top es bastante cortito y además tiene la forma redondeada. Entonces con un bajo finito quedará perfecto. Ahora voy a plancharlo muy, muy, muy bien y vengo a presentarles nuestro trabajito con piso. Ya está con piso nuestro trabajito. Miren qué bonito quedó nuestro top. Por dentro todo forradito. Si queremos que no se levante el forro podemos sujetarlo aquí en los lados. Yo de momento lo dejé así. Miren qué bonito trabajo. Ha quedado precioso. En pocos minutos lo tenemos. Aquí les enseño en otros colores. Esta es más pequeña. Es una talla menos. Y esta también es otro color. Yo de momento ya tengo tres tops. Los tres me van muy bien. Estas las uso con camiseta debajo. Y esta la uso solita porque me queda más recogida al cuerpo. Pues muchas gracias compis por acompañarnos. Hasta otra. Muchas gracias compis. No olvides suscribirte al canal. Hasta luego.